¿Qué pasa si la vida empezara? Estás vivo, dos neuronas, te mueves y con el movimiento cosas interesantes empiezan a pasar. La vida animal en la Tierra empezó hace millones de años, pero la mayoría de las especies solo usan del 3 al 5% de su capacidad cerebral. Pero no es hasta que llegamos los seres humanos a la cima de la cadena alimenticia que por fin veremos a una especie poder usar más su capacidad cerebral. 10% no parecerá mucho, pero lo es si vemos todo lo que hemos hecho con él. ¡Gracias! Ahora discutamos un caso especial. El único ser viviente que usa su capacidad cerebral mejor que nosotros, el delfín. Se estima que este increíble animal usa hasta el 20% de su capacidad cerebral. En particular, esto le permite tener un sistema de ecolocalización que es más eficiente que cualquier sonar inventado por la humanidad. Pero el delfín no inventó el sonar, lo desarrolló naturalmente. Y esta es la parte importante de la reflexión filosófica que tendremos hoy. Podemos concluir, por lo tanto, que los humanos están mucho más preocupados con poseer que con ser. Para seres primitivos como nosotros, la vida parece tener un solo propósito. Ganar tiempo. Y el pasar por el tiempo también parece ser el único y real propósito de las células de nuestro cuerpo. Para lograr esa meta, la masa de las células que forman a las lombrices y a los humanos solo tienen dos soluciones. Ser inmortales o reproducirse. Si el hábitat no es lo bastante favorable o acogedor. La célula escoge la inmortalidad. En otras palabras, autogestión y autosuficiencia. Por otro lado, si el hábitat es favorable. Escoge la inmortalidad. Escoge la inmortalidad. Escogerán reproducirse. De ese modo, al morir, heredan información y conocimientos esenciales a la siguiente célula, que le hereda a la siguiente célula y a la siguiente. Así, conocimiento y aprendizaje son heredados a través del tiempo. Imaginemos un momento. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos usar, digamos, el 20% de nuestra capacidad cerebral? Esta primera etapa nos daría acceso y control de nuestro propio cuerpo. Señor. ¿Sí? ¿Se ha comprobado científicamente? Ah, por el momento solo es hipotético, lo confieso. Pero si lo piensan, es perturbador comprender que los griegos, egipcios e indios tenían la noción de las células siglos antes de la invención del microscopio. ¿Y qué decir de Darwin, a quien el mundo tomó por tonto cuando propuso su teoría de la evolución? Nos corresponde a nosotros empujar las reglas y las leyes y pasar de evolución a revolución. Cien mil millones de neuronas por humano, de las que solo el 15% están activas. Hay más conexiones en el cuerpo humano que estrellas en la galaxia. Ahora, poseemos una gigantesca red de información a la que casi no tenemos acceso. Señor. ¿Sí? ¿Y la siguiente etapa, cuál sería? Bueno, lo siguiente probablemente sería controlar personas. Pero para eso necesitaríamos activar al menos 40% de nuestra capacidad cerebral. Después de controlarnos a nosotros mismos y a otros, viene el control de la materia. Pero ahí entramos al reino de la ciencia ficción, y no sabemos más que un gato maullando a la luna. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. No tengo idea.